Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a explicaros una curiosidad de que... ¿Sabíais que los padres de Peter eran agentes de S.H.I.E.L.D.? Sí, sí, agentes de S.H.I.E.L.D. Pues bien, los padres de Peter, como sabréis, fallecieron cuando él era un bebé. ¿Pero por qué fallecieron? Pues bien, fallecieron cuando estaban en una misión secreta para el gobierno. Esto se explica en el Amazing Spider-Man Anual Nº 5, allá por el año 68. En aquel momento no se especifica que sean agentes de S.H.I.E.L.D. Y esto se ha dicho con los años. Pero bien, realmente ellos fueron agentes de S.H.I.E.L.D. En aquella historia fueron a investigar al cráneo rojo. No un cráneo rojo clásico, sino un segundo cráneo rojo. Y este acaba solicitando la muerte de ellos. Y por eso hacen que su avión explote y fallezcan. Pues bien, años más tarde se descubre que ellos sí que fueron agentes de S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D., incluso esto se trata en Spider-Man Deadpool o en Family Business, en un especial, en que aparece Teresa Parker, que es una especie de hermana de Peter Parker, pero esto es una historia muy larga, ya la explicaré en otro momento. Pero sí que podemos decir que Spider-Man tiene unos padres que eran agentes secretos. Incluso en el Tales of Spider-Man, número menos uno, que por cierto es la primera ficha que tiene el libro de Peter Parker, Spider-Man, cronología ganida, la guía de lectura absoluta que estoy haciendo junto a Antonio J. Sánchez, en que encontraréis todos los cómics de Spider-Man, resumidos, comentados y ordenados cronológicamente. Aprovecho para hacer un poquito de spam. Es un libro que podéis encontrar tanto en Amazon como en algunas librerías especializadas, y en el que explicamos toda la historia de Spider-Man de forma cronológica, con resúmenes de todos los cómics, con comentarios, con curiosidades y demás. O sea, que no dejéis escapar. Y en la descripción de mi perfil tenéis los libros, o en YouTube, aquí abajo, en la descripción del vídeo también tenéis los links para poder ir a comprar el libro. Pero es bien, aquí en esta portada, como podéis ver, se dice que ellos dos eran agentes de S.H.I.E.L.D. y pues esto no lo sabían ni Ben ni tía May, pero debido a una de sus misiones pues fueron asesinados y por eso Peter se tiene que quedar con Ben y May Parker, que la hacen de padres. Una cosa que le marcó mucho y que yo creo que le dio fuerza al personaje y cierta entidad debido a este hecho, porque se crió con dos personas muy diferentes a ellos dos, que a lo mejor nos hubiésemos encontrado con un Peter muy diferente, si hubiese sido creado por dos agentes secretos. Pues, ¿qué os pareció esta curiosidad? ¿La sabíais? Y pues, si no lo sabíais o sí, me lo podéis dejar en comentarios, para ver qué os parece el vídeo. Como siempre, suscribiros, dadme un like y saludos a los niños.